...algo sube, baja cosas. Aquí es una subida. O van a bajar País Vasco, van a bajar Navarra, la tributación que tienen. No, es una subida y punto. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de presión fiscal, es un poco el gráfico que has puesto antes, bueno, gráfico, la tabla que has puesto antes. Una cosa es presión fiscal, que España sí que, con respecto al PIB, pues recauda, hay años, el 35,4, pero está actualmente, a veces ha llegado al 40, y el entorno es el 40, actualmente creo que ha llegado al 50. Pero claro, una cosa es eso, y otra cosa es el esfuerzo, que es lo que sale de los bolsillos de la gente. ¿Por qué el esfuerzo es distinto en España que lo que se tributa con respecto al PIB? Primero, porque tenemos una economía sumergida muy grande. Y porque tenemos salarios más pequeños. Exacto, y porque mucha gente está en paro. Tenemos mucha gente en el paro, con lo cual hay menos trabajadores. Entonces, con esos tres condicionantes ya es muy distinto todo, pero tú no puedes comparar si no son salarios parecidos. Si la sumergida hace años ha estado en el 20, con la crisis suele subir, y más si tienes que tributar más, pues es más oculto y más escondida la economía muchas veces. Entonces, creo que ahora está en un 23 del PIB. Entonces, claro, con esos tres condicionantes, pues obviamente no se puede comparar. Y luego, cosas que habéis estado hablando de Madrid, por ejemplo, somos de los que más tributamos, ahora lo hablaremos luego, pero es que el 80% de lo que recodamos va al Fondo de Solidaridad para otras comunidades. Que eso es lo que haces cuando dices, no, es que Madrid, es que Madrid. Pues es que mucho de lo que se tributa, casi todo va para otro lado. Entonces, por ejemplo, en IRP se está apuntando, la tributación per cápita es la más elevada de España. Tenemos 3.280 euros, que es el equivalente al 16,70 de la renta media disponible por habitante. Pues es que eso, hablamos de Cataluña, es que es mucho más que lo que está en el País Vasco, que son 2.459, el 12%, o Cataluña, 2.400, que es el 13%. ¿Y todo esto qué pasa? ¿Se está recaudando menos de las previsiones de...? ... ... ...